En síntesis Lo que pasa es que hay que tener cuidado a donde van a llevar nuestras economías y ya no es un problema solamente de que los industriales, que los dominicanos, que los 200 dólares, que el impuesto, que el TLC Oigan bien los comerciantes americanos bravos disgustados con Amazon Pero también te voy a decir una cosa son unos bravos, entre comillas, porque tú sabes cuál es el principal negocio de Amazon, ¿verdad? Es vender información El que fabrica sillas de montar caballo llama a Amazon y le compra la información de quienes han sido los que en los últimos seis meses, un año han entrado o han comprado sillas de comprar caballo para entonces ellos coger eso como target y enviarle su promoción a ese grupo de personas Para más detalles, sigue nuestras redes sociales y visita nuestra página web ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!